Con ustedes, Incomparable, ¡Miedo de la Risa! Así es, señores, vámonos con la miedo de la risa, comenzando con los chistes. ¡Chistes! Primero que nada, un saludo para Susi del Cerro de la Cruz, que está cumpliendo años. ¡Heliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Susi, cumpleaños, mamá! ¿Por qué le dices eso? Ahí te va. Ok, dale, chistes. Y estaba un señor en el baño de un restaurante, y enseguida estaba un cubano, un cubano haciendo chistes. Hombre, se acerca y le dice, oiga, la mera verdad, yo te... O sea, enseguida del restaurante. En el baño, o sea, en el restaurante, hay baños. Entonces, un vato fue al baño del restaurante, y ya estaba un cubano haciendo chistes. Ah, ok. Entonces, el vato, entonces, quedó con la de esta adentro, y le dice, se la sacó. Y le dice, oiga... Qué bueno, porque si no, se hubieran mojado los pantalones. Oiga, ¿cómo le hacen ustedes los cubanos para tenerla de este tremendo tamaño? Se dice, ah, chico, pues, es que acá en Cuba, desde que nosotros somos chiquitos, desde que nosotros somos unos pequeños, a nosotros nos amarramos una piedra en el miembro. Si quieres que te ponga música cubana. Para que esté ad hoc. Bueno. Estábamos en Cuba. Algo, 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 cubano. Ahí está. En Cuba. En Cuba. Nosotros en Cuba, queridos hermanos, desde que somos unos pequeños, desde que nosotros nacemos, nos amarran una piedra muy pesada, tamaño un bloc, del miembro. Nos la amarran a nosotros desde pequeños, y es así como nos hace grandes. Ah, no, pues, dice el señor, no, ok. Y sí, pues, para que nos crezca es lo que nos hacen. Chico, he contestado tu duda, no, sí, muchas gracias. Se va el vato a su casa. Se amarra una piedra el vato. No, hombre, pasó una semana, semana y media, dice, no, hombre, este vato del cubano siempre va ahí, voy a ir. Y se va otra vez al restaurante. Dice, ay, miren, está el cubano. Oye, oye, chico cubano, ¿qué pasa, chico? Oiga, chico cubano, es que, quiere decirle algo, ¿qué pasó, chico? ¿Cómo va usted con eso de la piedra amarrada? Dice, no, hombre, pues, así grande, grande, todavía no la tengo, pero negra, pues, ya, ya se va a poner. ¡Ay, mami, ay, 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 el helicóptero! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira el helicóptero! Este me hace que la piedra no era muy grande, pero el hilo se la va. Este es de chiquito y ya grande, ya no. El hilo se la va a ponerse. Pues, de perdido el color, ya le quedó, ¿verdad? ¡No, hombre!